Sí, por favor, a mí me gustaría No sé, hablar sin Sin ser políticamente correcto Una charla entre amigos Entre compañeros de deporte Y os puedo asegurar, Daniel me conoce Que no soy nada Nada político correcto O sea, que me gusta hablar sin tapujos Así que bueno, métale tranquilo Con confianza Exactamente Hola Sí, hola Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Franco De acá, Buenos Aires, Argentina Un gusto, maestro Igualmente Bueno, yo tengo mi cachorra que Empecé a entrenar hace dos meses más o menos Y había arrancado hace mucho con el tema también de adiestramiento Pero hace once años Y bueno, después Por problemas personales dejé Y ahora con respecto a lo que hablaba Del tema de la base Cambió un montón en todos estos años El adiestramiento Y lo estamos trabajando totalmente distinto Cuando se iniciaba Que era un SID Un PLATS Ahora estamos trabajando sobre Sobre Ese famoso paquete emocional Y el trabajo de propriocepción ¿Usted cómo ¿Cómo ve el cambio Del adiestramiento En todos estos años? Vale Yo me gustaría primero Que me hablara Y de tú todos Que Que estamos entre Entre amigos y compañeros O sea que por favor Os ruego que me hable Y de tú Y yo voy a hacer lo mismo Que con vosotros Ah, disculpe Es la costumbre La costumbre Vale, vale No te preocupes Entonces El cambio Todo Vamos a ver Todo progreso es bueno Y se ha progresado mucho Claro Yo llevo en esto Pronto hará 40 años Imagínate lo que ha cambiado Yo he llegado En mis comienzos Se trabajaban los cachorros Sin darles la presa Desde el primer día Tenía que soltar Yo he llegado a practicar eso O sea Aunque ahora nos parezca mentira Yo he llegado a practicar eso En manos de un especialista alemán O sea Que no es que estábamos inventando nada En España No sé Que es lo que había ¿No? De hecho Yo diría que Helmut Reiser Nuestro mentor Fue el primero Que empezó a hablar De confirmar presa Y todo eso Pero bueno Quiero Te digo esto Para que te puedas Hacer una idea De lo que va cambiando Bien Una vez dicho eso Yo estoy Muy de acuerdo Con O sea Muy a favor De las nuevas normas De cada vez Trabajar más Con tu perro Y menos Y menos Presión negativa Y menos humillarlo Y menos Sí Completamente de acuerdo Pero sin olvidarnos De que el perro Tiene que trabajar Para el dueño No para una pelota En el momento En el momento Que muchas técnicas Modernas El El guía No es nadie Es un portador De una cosa Que sale Pero no es nadie Creo que Que es donde Estamos estropeando Y a las pruebas Y a las pruebas Me remito De De que salvo Salvo Muy raras excepciones Que son los que ganan Y los que le ha tocado Del perro Que no se da cuenta Los trabajos Que se muestran Al final En la prueba Están muy por debajo Del nivel Del nivel Con que Con que se ve En los campos De entrenamiento Y Y creo Mi opinión Es que es por eso Porque el perro Hay muchas Muchas fases Muchos momentos Que deja De trabajar Por y para el guía Trabaja por una pelota Claro ¿Qué pasa? Que Si el perro Es un poco listo Y Y el Y el guía No se da cuenta Pues La agitación De la pelota Puede durar Un fus Puede durar Media prueba Puede durar Una prueba Pero nunca Dura cuatro o cinco Pruebas Nunca O sea En la base Y ahí está El feeling Del adiestrador La base Tiene que ser La misma que antes Las técnicas Las modernas Pero la base Es que mi perro Trabaja Por y para mí Y está Adiestrado Claro Entonces vamos a usar Las nuevas técnicas Pero sin olvidarnos De que De que La prueba Es muy larga Y el perro Tiene que trabajar Alegre y contento Y muy a gusto Con su guía Pero Sin pelota Una prueba Detrás De otra Durante Tres Cuatro Cinco años Perfecto Se entendió Esto Está Relacionado Con la Motivación Intrínseca Sería Del perro A ver No te No te Háblame Porque Claro Las palabras En los continentes Cambian La motivación Intrínseca A qué te Refieres A ver A la A la Motivación Interna Del perro De querer Trabajar ¿No? Y no que Trabaje Como usted Decía Por la Pelota Sino que El perro Tenga ganas De laburar Realmente Tiene que haber Una Excelente Relación Perros Guía Siempre Antes Y ahora Si no No funciona El perro El guía Tiene que ser El dominante De ese binomio No puede ser Al revés Eso está Lo bien Y El perro Tiene que aceptar Tiene que haber Aceptado Esa dominancia Y trabajar A gusto ¿Cómo lo conseguimos? Pues para eso Desde luego Todas las Tax Nos ayudan Está claro Pero si nos Dejamos Llevar Yo Si nos dejamos Llevar Yo veo No sé A gente Trabajando Con Perros Con 4 o 5 años Que llevan Y aún Aún no se Y aún no se Quitan La pelota Debajo El sobaco Aún no sé Qué Aún no sé Cuánto A mí me parece Increíble Todo lo que hagas Para construir Me parece bien Pero La principal Preocupación Es cuando Desaparece Cuando desaparece La pelota O cuando Desaparece La ayuda Cuando desaparece El látigo En protección Cuando desaparece La comida En rastro O cuando No desaparece Sino Cuando se alarga No desaparecer Está mal dicho ¿No? Cuando se alarga Esa ayuda Porque si estamos Trabajando No sé Con comida Yo He juntado Cientos De perros Y Llega un momento Que cuando ves Salir al perro De la bandera Sabes Si va a hacer La primera resta O no Y es que se ve Claramente Si va buscando Comida Pues cuando No encuentra La comida Antes de acabar La primera resta Lo sigue Aunque parezca Un error De De principiante Yo lo he vivido En cientos De ocasiones No en En una Ni en dos Ni en tres Se ve ¿Por qué? Pues porque Se ha trabajado Con el exceso De comida ¿No? Sí Sí La La gracia Del guía Y del Maestro Y del que lleva El alias Tiene que estar En Por supuesto En construir Premiando Y siempre Premiando Pero En acordarse De que la prueba Está ahí En pensar Vamos a ver Otro ejemplo Si Si yo pico El látigo Continuamente El perro No deja de ladrar Pero claro En el momento Que no pique El látigo Pues el perro Se va a callar ¿No? Claro Pues acordarnos De eso Para todos Hay que trabajar Más sobre la realidad Hay que trabajar más sobre la realidad No olviden mucho Trabajo Nada Franco Encantado Y cualquier cosa Pues sí que puede seguir interviniendo Aquí estamos Milano Buenas tardes con todos Hola Buenas tardes Al maestro Sebastián Es cierto Que Una pregunta Es específicamente En el rastro Cuando Todos sabemos Que para iniciar un rastro Vamos a Tener que dejar Estímulo Para que el perro Pueda seguir La secuencia Del rastro ¿No? Pero llega un momento Llega un momento En el cual Sacamos todos Esos elementos Y el perro Tiene que Independientemente Que el perro Tiene un vínculo Con el guía Entonces el perro Tiene que seguir el rastro Ya sin Sin comida Dentro de su experiencia Estimado maestro ¿Se duele así cinco días? Cinco mil en el rastro Ah, cinco mil Claro Sí, cinco mil en el rastro Con su experiencia maestro ¿Usted cómo exige De tal forma Que el perro Lo entienda más claro Durante La exigencia En el rastro Para que continúe Muy bien ¿En qué momento ¿Qué momento Lo confía usted? Una muy buena pregunta Que Yo Han venido Muchas veces A casa Amigos Y compañeros Ay, qué mera ¿Qué pasa? Y es que De verdad Que es muy sencillo Si empiezas pronto ¿Cuándo no es sencillo? Pues cuando un perro Lleva treinta pistas Comiendo en cada pisada Entonces Es mucho más difícil De hecho Bueno Germán nos habló aquí De rastro Y esté en una exposición Tan clara Comida en cada pisada Si acaso Una pista Es mucho Una A lo mejor es mucho Pero bueno Una a la segunda Ya tiene que haber Pisadas con y sin comida ¿Qué pasa? Que si hay Una pisada con comida Dos sin comida Y otra vez comida Tres con comida Y dos sin comida Tres Sin teto Muy importante Es muy importante No seguir una pauta Ellos aprenden a contar Aunque No parece mentira Es que aprender a contar No seguir una pauta Y ir alargando Por ejemplo Cuando construye un perro Hoy sé que hay Diez pasos sin comida Mañana sé que hay quince Si lo hace bien Pasaba y veinte Y pero Pero Te estoy hablando Por eso a mí no me gusta Trabajar Pero esto A mí no me gusta Trabajar los perros Desde cachorros Me gusta que los perros Sean jóvenes Para empezar a trabajar En todo Y en rato también Pero bueno Eso es una Una apreciación mía No digo que tenga De ser así Es lo que yo Desde hace unos cuantos años Para acá practico Pero Vuelvo a insistir No No debemos Hacer muchas pistas Con mucha comida Bien No es solo eso Cuando el perro Hoy hago diez Diez pisadas sin comida Las hace Mañana hay quince Pasado y veinte No sé Llega un momento Que hay perros Que no tienen mucha pulsión Y En la Pisada quince Sin comida En la pisada veinte Se para Empieza a buscar Tal Con Si hemos construido bien al perro Con muy poca presión Y ayudándole Importante Importante Muy poca presión No hace falta Si yo Que sigue mi mano Y que mi mano Esto tendríamos que empezar Desde el principio Que cuando yo Trabajo al cachorro Le digo con mi mano Que aquí hay comida Aquí hay comida Al joven Y así lo inicio Pues si el perro Se para Porque no hay comida Simplemente Un No sé Un Una pequeña presión Molestarlo un poco Como su madre Darle una palmada Un poco fuerte Sin más nada Una pequeña presión negativa Y mi mano Le dice Aquí está Aquí está Y le ayudo No No Pretendo que por fuerza Salga solo Le ayudo hasta que inicia Y Procuro que ya cuando inicia Aunque sea ayudándole Llegue A la primera pisada Que hay comida Lo gastan muy fácil De verdad Vuelvo a insistir Lo gastan muy fácil Cuando no han hecho muchos rastros Con comida en todas las pisadas Si hay comida en todas las pisadas Durante mucho tiempo Es como Es la misma historia Que cuando no hacemos ángulo Yo hace muchísimos años ya Pues observé Que igual hacíamos No sé 15, 20, 30 pistas En una línea recta Y después al perro Le costaba Hacer el giro Una barbaridad Hacer el ángulo Es que estaba viendo carne Al lado Y quería ir para adelante Porque ya Tenía un condicionamiento Hacia adelante Y hoy Hace muchos años Que La tercera o la cuarta pista Ya hago giros No curvas Lo que es un ángulo Con comida como sea Pero el perro Ya no No lo condiciona Que siempre es para No sé si Te ha dado alguna explicación O te queda alguna duda No Excelente maestra Excelente Muy bien Lo que quiero Es aprovechar Su conocimiento Claro Yo lo que pueda Ayudar Yo te digo Vuelvo a insistir Y otra cosa importante Que hay Mucha desinformación Sobre eso Desde la primera pista Las pisadas Separadas Nunca Una pisada Al lado de otra Un carril Desde la primera pista Eso de hacer Un carril No vale El perro Tiene que ir De una pisada A otra Y mi mano Le dice Aquí hay comida Aquí hay comida Y después En cuanto puedo Ya lo dejo Que vaya adelante Pero cuando hay un problema Como el que hemos comentado Le he hecho presión Aparece mi mano Y le dice Aquí está Y aunque no haya comida En esa pisada Él ya sabe Que en esa mano Va a haber instinto Maestro Quisiera Una u otra pregunta Por favor Acotando De la primera pregunta ¿Me escucha? Sí, sí Sí, sí Adelante Nos comentó Que ya cuando Deben hacerse Pasos tan cortos Como 10 pasos 15 pasos Inicialmente Sin comida No Ah, vale Sí, sí No le digo que por ejemplo Empieza por 5 No, claro No, correcto Sí, sí Porque lo que usted me dice Es excelente la presentación Claro Porque está yendo ya Porque Porque tiene que hacerlo Y eso es lo que se Claro Lo que se gusta Es que el perro Vaya Hacer el trabajo Que tiene que hacer Pero cuando llega A los 15 pasos A los 10 o 15 pasos ¿Cómo usted lo saca De la pista? Para que el perro ¿Cómo usted ¿Cómo usted lo saca En su experiencia? ¿Cómo lo saca usted De la pista de rastro? ¿Cómo usted le dice al perro Y ya terminó? Porque también es importante Esa información Que usted debe dar Igual No me ha explicado bien Yo digo que hay En la pista Hay un tramo De 10 15 pasos Sin comida Y después Vuelve a haber comida Ya No, pero al término Al terminar Cuando acaba Cuando acaba ¿Cómo lo saca usted? Bueno Es que claro Cada perro Es un mundo Lo más normal Es empezar Y dejar Unas pisadas Con mucha Con mucha comida Con mucha Y claro Lo ideal Es en cuanto Ya el perro Hace un poco eso Ir al objeto Que es donde Acaba Ah ya ya Claro Claro En cuanto Tenemos que hacer La pista un poco larga Hay que ir al objeto Si no La pista se hace muy larga Y en el objeto Donde hay más comida Después Hay perros Que admiten Pues acabar Y darle una pelota Para cambiar el instinto Y yo por ejemplo El último que tengo He tenido que quitarlo Porque iba muy rápido Porque quería la pelota Tenía que quitarlo Es que eso ya Cada perro Es un mundo Es un mundo Pero Lo importante Es que acabe De rastrear Y a mí no me gusta Que siga buscando No sé Entretenerlo con algo Darle comida en la mano Pero que no siga Buscando Frustrándose ¿No? Muchas gracias Muy bien Excelente Nada Pues Espero que Que te ayude En mi explicación Buenas tardes Tengo una pregunta Maestro Lo que nos comentabas Que Te gusta trabajar Con un perro Ya joven Pero A este perro De cachorro Le haces Un tipo de trabajo Preparándolo Para cuando Ya tenga la edad Que te gusta El mismo trabajo Yo no Perdona Dime tu nombre Así nos conocemos Dime tu nombre ¿Y de dónde eres? ¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Serrato Y soy de Colombia Muy bien Eh Yo no Sí Eso es algo que No hubo caso Que he ido Observando A lo largo De los años Y he llegado A la conclusión De que Trabajando un perro De cachorro Solo tenemos Una opción Que es Estropearlo Si es bueno La otra opción Es que Lo que va a aprender En esos meses Si no se aburre No vale para nada Porque luego Lo aprende Mucho más fácil Cuando ya tienes 15 16 meses ¿Eh? Y Y yo quiero romper Una lanza Por el Pastor alemán Que es mi raza Y a la raza A la que amo Tenemos que tener paciencia Que los pastores alemanes No son malignados Y maduran Más tarde En la mayoría De los casos Os puedo contar Mil No sé Mil casos No Pero muchísimos casos El último Ha sido Gracias a la pandemia Yo tengo Hay un perro Ahora con el que acabo De cruzar Hoy Ayer Ayer hicimos La última monta Este perro Tiene ahora Cerca de tres años Es un hijo Es un hijo del famoso Bordy Blendy Este Que quedó segundo En el último bus Y este perro Y este perro Antes de la pandemia Tenía Pues claro Tenía dos años Juntando los dos años Y era Un perro más No No te digo Un perro No te digo que era malo Pero no No enamoraba No decía nada Este perro Posiblemente Si no hubiera venido La pandemia Pues le hubiéramos Sacado La agresión Que no tenía Todavía Mediante técnica Y no sé Lo que hubiera pasado Desde luego Tan bueno Como es ahora No lo hubiéramos Dejado ser O sea Pasó Pasó la pandemia Pero vino a trabajar Siete, ocho, nueve meses Y cuando volvió En la primera mordida En piqueta que le di Me quedé muerto Ya No hizo falta más Es que Era otra mordida Otra Y luego el ladrido Pues de ladrar Casi en algún Ladrido de perrazo Siete, ocho meses de tiempo Sin hacer nada Madurez Yo he empezado Con Con el perro Que tengo ahora He empezado Con él En noviembre Hoy Tiene casi todo El programa Muy bien metido En rastro Puede Ir a un campeonato Tranquilamente Y su primer rastro Lo hizo en noviembre Y no trabajo Todos los días No soy un loco De De Trabajar Mañana Tarde y noche Trabajo Cuando me apetece Y Quiero decir Que es que Por ejemplo En el rastro Un cachorro Rastro De los tres meses Que llega un momento Que se aburre Y cuando llega El momento De hacerle fuerza Igual es pronto Y todo eso No sé Entiendo Que lo que yo Predico Es difícil Que alguien Coja su cachorro Y se esté Disfrutando de su perro Yendo a jugar Y tirándole alguna pelota De vez en cuando Y poco más Año y medio Lo entiendo Pero Yo es lo que estoy Practicando Y a mí me está Dando un buen resultado Mira Un gran deportista Y un gran criador Robert Johnson Estaba antes En el RSV El El propietario De la Fijokunmarken De Suecia El bueno de Tavo De un perro mítico Presentó Muy buenos perros En los campeonatos Del RSV Muy bien trabajado Muy buenos perros Y él nos dijo Que en su casa En su club Estaba Terminantemente Prohibido Hacer un ejercicio De protección Antes de que el perro Cumpliera 18 meses Ahí queda eso No me parece perfecto Comparto Muchas de las cosas Que hablas En estos momentos Yo estoy armando Un perro joven No perro joven Ya tiene Más de dos años Y medio Bueno Pero Primero que todo No lo trabajo Todos los días Sí Y De cachorro Solamente le hacía Cosas de juego Y hasta ahora Es que estamos Comenzando A armar la rutina Y si el cambio Es Es otra cosa La voluntad de trabajo Se ve de otra forma Como un perro Correcto Yo creo Que hay que Dejarlo ser niño Y tratarlo como un perro Y ser Y crecer Una cosa Jugar con él Y otra cosa Ni siquiera El trabajo En positivo Que si el click Que si la comida Que si tal Quieres que no estás Yo no digo Tienes que ser muy fino Y estás incidiendo Sobre un cerebro Que no está formado Entonces la pulsión La agresión No sé Esto Esto es De mi cosecha No es científico Hay gente Que lo practica Gente que no Gente que Empieza con los cachorros Y son campeones Del mundo Pero yo Es que El problema Es que No le veo La necesidad O sea Yo hace Cuatro o cinco años Luego tuve la desgracia Que el perro murió De una explosión En veinticuatro horas Pero un buen amigo Me regaló Uno de los mejores perros Que yo he tenido Con dos años El perro no sabía Nada No sabía nada Pues igual Me fue Ahí tomé la decisión De que nunca más Trabajaba un cachorro Porque el perro tenía Dos años Y empecé a hacerle cosas Y todo salía En un momento Todo salía Rastro Todo ¿Sabes? Entonces Entonces yo Yo pensé Desde los tres meses Hasta los dos años ¿Cuántos rastros Puedo haberle hecho Un cachorro Para nada? Solo para La única Solo para tener Un mal día Y que pase algo Que no deje algo Ahora Correcto Esa es mi opinión No Y la comparto demasiado Lo que la gente Tocase un tema Importante De De dejar Que el cachorro Sea cachorro La gente Con las modas Que hay ahorita Claro Lo que están es Echando a perder Los perros Y Los están volviendo Demasiado sensibles Por Tanta cosa Que le hacen Completamente de acuerdo No 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 Dejan crecer Psicológicamente Aunque Aunque A mí me digan No Si Todo el trabajo Es a favor Sí Sí Pero Psicológicamente Ya Ya le estás No Lo estás dejando ser Esa es Esa es mi opinión ¿Qué pasa? Que eso no vende El problema es que eso no vende Que Pero yo ¿Por qué tengo que ¿Por qué no puedo yo disfrutar De mi perro De mi pastor alemán Sin hacer ejercicio? Hay otras maneras De salir a andar Con él al monte Tirarle Una madera Y que me la traiga Yo qué sé Es que Si Si eres perrero Y te gusta el perro Puedes disfrutar De tu perro Sin estar haciendo ejercicios De competición Pienso yo Bueno Eh Ya Saludos A A todos Eh Dani Se tuvo que ausentar Unos Unos segundos Y me pidió el favor Si podía moderar Que no es gran cosa Es Si Si hay alguna otra pregunta Algún comentario Bueno Saludar a todos Los Compañeros que están acá El ponente Me parece Pertinente Esa apreciación Eh Incluso yo creo Que usando psicología comparada Psicología humana Plantea que el niño Debe ser niño El niño debe tener Una infancia Para tener un adulto Emocionalmente sano Entonces Yo Utilizo Alguna Unas Analogías Yo quiero un perro Fuerte Mañana Un perro adulto Que con capacidad Yo tengo que dejar Que él disfrute Su Su etapa De cachorro Con estímulos Con cosas Pero no ir Directo a ¿Qué va a ser un cachorro El tres Disfrutando Su Su etapa De cachorro Así que bueno Coincido totalmente Con usted Maestro Bueno pues Me alegro De que por lo menos Ya somos dos Pero es importante Maestro ¿Sabes por qué? Porque la maduración Psicológica Con la maduración Mental Va a acompañar Con la maduración Corporal Entonces el perro Responde a las exigencias Dentro de su maduración Quiere hacer un buen trabajo Pero mucho pasa Mucho pasa Que cuando Trabajamos con cachorros Muchas veces Exigimos Mentalmente Mucho al cachorro Y entonces Ahí vienen los problemas Los problemas de conducta Hay problemas Que Por un Por un mal movimiento Que puede hacerse Ahí se puede quebrar Muchas veces El cachorro Lamentablemente Es así El cachorro Es cachorro Y tiene que Hay que esperar A su madurez ¿No? Ya se puede hacer Otro tipo de trabajo ¿Sabes qué pienso yo? Que es un tema Más de ego De ego nuestro De los seres humanos Claro De ego De demostrar Mi cachorro De siete meses Ya se fú Ya va el biombo No, no Pero es tu tema Y hay que Recordar que el protagonista Aquí no somos nosotros Es el perro Correcto Entre Satisfacer el ego Y Y no sé Y pensar que no Que tienes un buen perro A ver si A ver si A ver si no me vale A ver si no me vale Déjame 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 Que a ver si no me vale Y tengo que Con buscarme otro No, no Y si no me vale Volviendo al tema Del rastro ¿Cómo ¿Cómo es tu técnica Para enseñarle al perro Los objetos? Los objetos Dentro del rastro O fuera Sí, correcto Dentro del rastro Dentro del rastro Muy pocos Tampoco Hace años Hace años Que practicaba Poner un objeto Cada diez pasos Pero ahora no lo hago Dentro del rastro Cuando ya hay una pista Suficientemente larga Y también empezar Con tres, cuatro objetos No un objeto En cada recta Tampoco más Pero está rastreando Llega el objeto Lo paro Hay otra cosa Que yo he observado mucho Que Que no hay que tenerle miedo A parar el rastro El rastro no es un movimiento Me explico Es que Hay Mucho miedo A que el perro Se pare El rastro Por ejemplo Para descansar Yo A mis perros Se los Estás cansado Tienes que parar Y descansar Por ejemplo Pero bueno No es el caso Le paro Ya he estado Ya he ido preparándolo Y O le digo Plas O si es sensible Le pongo la mano Encima de la De la cruz Y le hago Y en cuanto se ha tumbado Un puñado de comida Al lado del objeto Y luego Esta técnica Que salió Ya hace Unos años Que la verdad Es que Está muy bien Una vez está tumbado Y dándole comidita Que le caiga comida ¿No? Pegar el objeto Y pasar un buen rato ahí Hasta el próximo Eh Yo con esta técnica La tercera O cuarta pista Ya ves que el perro Como máximo Ya ves que el perro Con los tetos Ya ves que el perro Empieza A tumbarse Solo Pero es Es ir en corto Y si ves que se Que está dudando Vas y le ayudas Le Le presionas en la cruz Para que acabe De tumbarse No sé Y enseguida Cuanto lo más rápido posible Un buen puñado de comida Al lado del objeto Y que Y que para ir al objeto Sea algo agradable Por supuesto Ya tenemos que Tener el perro Para hacer Varias pisadas Sin comida Y Es importante Que antes del objeto Haya varias pisadas Sin comida No podemos llegar Al objeto Con el perro Comiendo en la pisada Si no No Pero Yo las técnicas Por supuesto Que a lo largo De tantos años Pues lo hemos practicado Casi todo Lo de Practicar el objeto Fuera del rastro A mí nunca me ha dado resultado El perro No lo he asociado después Y Lo de Hacer Un objeto Cada No sé Cada 4 o 5 metros Como hemos hecho En otras ocasiones Pues tampoco La verdad es que ahora Con este Hace ya años Consigues que Que cuando el perro Huele el objeto Lo ve Casi se tumbe antes Vaya loco Por tumbarse Si no es muy repetitivo Muchos 15 o 20 objetos En un rastro Es muy repetitivo No le dan el valor Al objeto Que queremos Que luego tenga Porque al final El perro El rastro Lo hacen Por el objeto Ese es el final ¿No? Así es como lo hago No sé Hola Sí Hola ¿Cómo le va? Javier De Chubut Argentina Muy bien ¿Cómo le va? Ahí le comento Mire Yo tengo Yo tengo Tengo un perro Un sable Que Desde los 60 días A los 4 años Estuvo trabajando Para Narcóticos ¿Sí? Detección de narcóticos Estamos Ahora en abril Tuve la oportunidad De que Daniel vino A Chubut A dar un seminario Sí Y Lo iniciamos En rastro ¿Estamos? Ya llevamos Al día de la fecha Llevamos unos 10 rastros De Ahora estamos haciendo 80 metros por recta Más o menos Con 80 metros 80 metros son muchos metros ¿Eh? Sí Con Con 4 artículos ¿Estamos? Son 1, 2, 3, 5 5 ángulos Y 4 artículos O sea 1 artículo por recta Sí Bueno La consulta es lo siguiente El perro va Cada 7 O cada 9 Pasos Una Comida ¿Sí? Vale Bueno Eso es progresivo Yo por ejemplo Mañana me junto a entrenar ¿Le puedo estirar a 15? ¿O Vamos estudiando el perro A ver cómo va? Sí Yo Yo nunca 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 Ni con un perro Nuevo Nunca Antes Lo he dicho Que no haya Una correlación Que ellos aprenden a contar O sea Por ejemplo Por ejemplo En tu caso Me has dicho Cada 7 O 9 pasos Hay un punto de comida Para mí eso Para mí eso es Porque ellos aprenden a contar O sea ¿Yo cómo lo hago? Pues Igual tengo 5 o 6 pasos Como si fuera un cachorro Un punto en cada paso Después tengo 20 Lo hago progresivo ¿No? Cuando empiezo con un perro Lo he dicho antes Primero 5 pasos Después 10 Después 15 Después 20 Después 30 Contados Yo sé Que ayer hice 15 pasos En un tramo De Esas restes que tú dices En un tramo Va a ser 15 pasos Mañana Va a ser 20 Y pasado Va a ser 30 Hasta que consigo Hacer los 100 Primeros pasos Por ejemplo Que El reglamento Que dice Que hay 100 pasos Hasta el primer objeto Sin comida Bueno pues Paulatinamente Llego a esas Distancias Y después Nunca 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 Hay Comida Cada X pasos No sé Es que Es un poco Pues igual le pongo comida En el mismo ángulo Como aleatorio De manera aleatoria Aleatorio Aleatorio ¿No? Claro Igual Hago los 100 primeros pasos Sin comida Y después El resto De la primera resta Está sembrado Sembrado Quiere decir Que cada 3 o 4 pasos Hay ¿No? Que él nunca Que él nunca sepa Dónde Dónde Siempre Cuando pongo Una trampa O alguna O hay alguna Dificultad En el terreno Cuando sale De la dificultad Y comida ¿No? Cuando pongo Una trampa Quiere decir Un paso lateral O no sé Enseguida Comida Para Si ha habido problemas Y hemos tenido que Discutir un poco Que encuentre la confirmación Pronto Perfecto Gracias Pues nada A ti por intervenir Pasamos a otro A otro punto ¿Cómo trabaja usted El APOR Con los perros? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? A ver si queríamos Ver un poco De su Es que El APOR Hoy en día Antes se hacía Una barbaridad Se hacía Se hacía cortado Desde el primer día Sin que el perro Supiera Ni que lo quiera Y hoy Es que Es muy complejo Es Iniciar por juego Y acabar Diciéndole Que tiene que hacerlo Sabes Puedes Tardeceres Una Cosa a tener en cuenta Es Como siempre No atiborrarlo Yo por ejemplo Ahora estoy construyéndola Por el perro Entonces Cuando el perro Sale Que es cuando más fuerte Distinto que está Hace Una Un juego con APOR O se lo tiro O me lo ladra Y se lo Y Como si fuera una pelota Intento que lo Mantenga Aus y pelota Y ya no hay más APOR Hasta el día siguiente ¿No? Entonces Aprovecho La Toda la fuerza del instinto De empezar Para que empiece con el APOR Para que el APOR sea Instinto para él Y Hasta que no lo Tiene eso muy introducido No No Vuelvo a tirar el APOR Solo hace APOR Una vez Pero no Con intercambio Me lo mantiene Aus y pelota ¿Me explico? Intento que lo mantenga En sentado Lo mantiene Puedo tocar el APOR Poco a poco Intento tocar el APOR Y que no lo suelte Y cuando consigo eso Aus Y pelota Y se acaba el APOR Hasta el día siguiente No intento hacer otra vez APOR Para que Durante muchos días El APOR Significa para él Condicionamiento Máximo instinto Y cuando ya tenemos eso Pues empezamos a exigirle La técnica que queremos Con ese madero Está bien Está bien Excelente maestro Gracias Perdón No Correcto Muy bien Porque lo que se busque Lo que se busque La intensidad Del perro Que muerda Y que mantenga La calma El APOR Correcto Correcto Más que que traiga Lo primero es que Que aprenda a mantener el APOR Sin tener que hacer Lo que hacíamos antes Que aprenda a mantener el APOR Por gusto Por instinto Y luego una vez Sabe mantenerlo Ya el APOR Para él Es mucho instinto Se le tira al suelo Y lo coge rápido Y deja la vez más lejos Y bueno Ya Es un proceso De meses Para mí Un APOR hoy Es meses Los días Como antes Bien ¿Alguien más? No sé ¿Sí? No sé si alguien Tiene alguna Otra pregunta Bueno ya llegó Dani Yo puedo preguntar ¿Puedo preguntar? Sí Puedes Tomar otra La conducción Bueno Sebastián Sabes lo que me interesa A mí A mucha gente Que está acá No sé si lo preguntaron Yo me tuve que ausentar Unos minutos Es sobre El tema ¿Cómo ¿Cómo Ven el tema De De RSV En España Como ¿Qué piensa La gente De España De RSV En el mundo? Bien Un tema Difícil De contestar Porque si Si digo lo que Me gustaría Sería muy bonito El problema Que tenemos Con el RSV Voy a decir Algo Un poco serio Pero Yo lo estoy Yo lo estoy viendo De los amigos Míos Y tal La gente Yo como Como lo he pasado Y lo he superado Lo veo ahora En compañeros ¿No? La gente Sufrimo El síndrome De Estocolmo Creo que Todo el mundo Sabe Lo que es Síndrome De Estocolmo ¿No? Sí El señor Que está Secuestrado Y Y después Siente cariño Por su secuestrador ¿No? Pues Es que Estamos Hay miedo Hay miedo A salir Estamos Estoy hablando Como deportista Estamos maltratados Por otras Asociaciones Y no nos sentimos Seguros De salir A decir Yo soy un deportista Con mi perro A mí nadie Me tiene que decir Lo que tengo que hacer Voy a A A A probar A ver Cómo lo hacen Aquí A la gente Todavía hay Mucho miedo Pues yo Este año Tuve Que no viniste Estudar al campeonato De LRSU En Alemania Pues La suerte De conocer El tipo De Personas Que yo quiero Que haya Y que creo Que hay Pero Había Un Las fachas Que yo para los nombres Soy muy malo Pero bueno Vino Un Un Participante De alto nivel De De los campeonatos Del SV ¿No? Y vino allá A participar Al RSV 2000 Y con su familia Venían Tres Cuatro perros Su mujer Su hijo Un amigo Un grupo Muy simpático De deportistas ¿No? Y claro Él decía Bueno Voy a ver Vengo A ver Cómo 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 Funciona Esto Porque a mí A nosotros Lo que nos gusta Es Hacer deporte Con nuestros perros Lo demás No nos importa Quiero decir Que ese Es el Bueno No sé Si yo no tengo Que hablar Más De ninguna Asociación Creo que la Nuestra Tiene cosas Muy buenas Que nos tratan Como deportistas Como nos merecemos Y que el ambiente Muy bueno Y es lo que Yo en España ¿Qué pretendo? Pues volver A hacer deporte Como se hacía Hace 20 años Con el mismo ambiente Que no Más familiar Todo Todo Y más deportivo Más deportista Más Es que está muy Enragetido todo O sea Es lo que hablaba Daniel Antes nos juntábamos Para hacer una prueba Nos ayudábamos Con los perros Uno a otro Antes de empezar Y ahora es todo Miradas para el lado Y todo No sé Y eso Nos hemos dejado El problema De la mayoría De las asociaciones Es que En la mayoría En muchos casos Están al frente Señores Que no se han embarrado Nunca en un rastro Que no han perdido Nunca El sueño Pensando Cómo van a solucionar El problema Que le ha salido Con su perro Esta tarde Estos son los que nos dirigen Y claro Pues así nos va En muchas ocasiones Aquí nos va Acá Allá En Alemania Y yo creo Y yo creo que hablo Con conocimiento De causa Yo tuve La suerte O la desgracia De vivir Un campeonato De la BUD Desde dentro Desde muy adentro Desde Desde ser Pues El segundo escalón De la organización Y la verdad Es que Que prefiero El RSV Con todos Sus defectos El futuro Del RSV Yo estoy seguro Estoy seguro De que De que vamos a ser La solución Para Para esa base Para esa base Para el deportista Estoy seguro Exactamente Hoy tenemos 80 socios Al día Que no creo Que los otros clubes Lo tengan Claro En Argentina No lo tienen Pero De esos socios Que podríamos haber sido más Los que nosotros Pensábamos Que iban a ser Los Los puntales Del club Y Llegaron a ser Pasaron a ser De una persona Que yo tenía Preferencia Para que me ayude En la parte De De Motivar A los socios Motivar a la gente Pasó a ser Nada Un detractor Exactamente Y hasta Un detractor Nada Porque Se dice Lastre Lastre Sí Sí A mí me hace Daniel Me hace mucha gracia Otra cosa A mí me hace mucha gracia Yo siempre digo Porque Esto ha existido siempre ¿No? Sí Y yo En el año Noventa Noventa Tuve la suerte De ir con un perro mío Al campeonato De la bus Y hacer un gran puesto Y entonces Hubo un señor En el campeonato De la bus Sí Hubo un señor Que Que le dio por decir Que eso Que el Suchum Era de Mediocres Y que Él hacía Rín Y que Bueno En fin Que éramos Todos unos Mediocres El señor Lleva Veinte años Arrastrándose Por las Pruebas de Suchum Intentando Hacer algo O sea Que Esto no es Nuevo Pero ahora Con nuestro Campeonato Pues claro Tanto El del mundo Como el que Se hizo en España Por primera vez El año pasado Fue un campeonato Menor Si es que Quien va ahí Ahí para que vas ahí 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 Jolín Ya no hablo De España El campeonato Del mundo Lleva 10 años Haciéndose Si es un Campeonato Menor ¿Por qué No vas Y lo ganas? Claro Vete Vete Preséntate Seguía Y después Dices Ve si esto Es para Yo no vengo Pero hombre Decir que Un campeonato Menor Y que no Merece la pena Alguien Que no ha Hecho nunca Un uno Claro Es el tema Es que Es que Es que A mi me hace Un poco De Sebastián Escucho una cosa Mucha gente Después En el 2018 Cuando yo competí Con Barabás Si ¿Sabes la cantidad De gente Que acá En Argentina Dijo Ah si yo iba Lo hubiera hecho mejor Claro Claro Bueno Eso Y Si Y siempre Cuando hacíamos Una prueba Pues Había alguien Siempre En el público Si yo vengo aquí Con mi perro Que lo tengo En mi caja Le gano Esto Pero Eso Pero No sé Yo eso Lo entiendo De alguien Pero cuando Alguien que está Haciendo deporte De hecho Estos comentarios Que hay siempre Lo hace Quien no ha salido A la pista Exacto Porque Cuando alguien Ha salido a la pista Y Yo tengo Solo salir a la pista A hacer un uno No Ya empieza A sentir Cierto respeto Por sus compañeros La La gente Que no Eso Pues habla Y habla Y habla Y hablan Y hablan Y hablan Yo tengo una anécdota Daniel No sé si te la habré contado A ti Yo estuve Juzgando Un campeonato De España De todas las razas En Oviedo Al norte de España Y el organizador Pues fue un señor Que se había aficionado A esto Había entrado Esta fiebre Y el hombre Era banquero No bancario Era el dueño De una banca Pequillita Que había por allí Y bueno Íbamos en el coche No sé para dónde Hablando Con el Con el jefe De trabajo De España Y me dice No sé qué Porque Yo ahora ya En la próxima Voy a salir Con mi perro Y me acuerdo Que lo dejé Contado Que le dije Digo Mire usted Me preguntó Que cómo era Y le digo Mire usted Digo Usted por su profesión Seguro que tiene Que haber estado En situaciones Comprometidas Y delicadas Y estará ya Acostumbrada Digo Pero yo le aseguro Que cuando salga Usted con su perro A la pista Le van a temblar Las piernas Dice ¿Quieres decir Es que yo me veo Así? Digo Sí, sí Por eso Que Yo es que Lo que pretendo Con el RSV En España Es eso Volver A estar así Y que Hoy en España Fuera del RSV Se ha conseguido Algo muy Muy serio Que nadie Que tenga Que tenga un perro Lo disfrute O sea Me explico En España Si tú empiezas A hacer deporte Y no llegas Y no llegas Y no llegas al campeonato O no vas al campeonato Ha fracasado Punto número uno En el campeonato Casi seguro Que fracasas Porque No vas con La suficiente Bagaje Y con el suficiente Trabajo Para ir a un campeonato Con lo cual Es un círculo Vicioso Donde se nos está Estropeando Muchos buenos Aficionados Porque Bueno es decir Hoy en España Hacer el uno El dos Y el tres Y hacer la selectiva Sigue siendo todo Un trámite No hay Un campeonato regional No hay una fiesta Por hacer un uno No sé Una prueba de club Es un mero trámite Y eso Tenemos que Tenemos que acabar con eso Si no Se acaba el deporte Se acaban las emociones Se acaba el deporte Ahí Yo Nuestro jefe Selman Reiser Como siempre Me está demostrando Que es un genio Y aquí también En el tema Como tú sabes Que está Que ha tenido muchos problemas En el RSV Y yo hasta había discutido Con él Con eso Con el tema De la manera De juzgar Exacto Pues Ya Al cabo De dos Tres años Que llega esto Estoy viendo Que otra vez Va a tener razón Va a ser Vamos Estoy viendo No estoy seguro Yo Este último campeonato Que juzgué Lo juzgué Bajo su criterio Y Y yo me sentí Muy satisfecho ¿Sabes de qué? De que no había Ninguna mala cara O sea Por eso se ve ¿No? Aunque la gente No te lo diga Y tú veías allí Claro El que ganó Estaba muy contento Pero es que El que había hecho 80 también Me explico Porque No se puede No se puede No se puede Pisar tanto Al deportista Tiene razón Exactamente Me pasa que Hay mucha gente Que A veces Para la misma gente Que está en Alemania Le cuesta Imaginate Para Para nosotros Ustedes mismos Que van desde España Hasta Alemania Imaginate Para los que vamos Desde América Claro 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 Más Ahí se complica Hola Yo entiendo Yo entiendo Que es un esfuerzo Vamos Ya Ya ir de España Allí es un esfuerzo Económico Para mucha gente Importante La verdad es que No lo miden bien Tampoco Porque Al final Desde España Alemania O desde España A España Son 500 euros De diferencia Vivir un campeonato Sí Es que El problema Es la mentalidad Es que Alemania Alemania Pues en Alemania Cuesta El vuelo Un poco más Que si te vas A la otra punta De España No sé cómo decirte Tampoco es Pero bueno Hay un problema De mentalidad También Para nosotros Sí se no A nosotros Sí se no Hace complicado Que estamos Claro 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 Sebastián Estamos 150 veces Con el peso Claro No Casi 200 veces Ay 200 veces más Eso se complica Y hacer la actividad Este es un deporte Que Como yo lo veo Que es un deporte Alemán Este deporte Mantenerlos Actualizados Nos cuesta mucho dinero Sí 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 Estamos de acuerdo Que yo vaya Y traiga información O que vos vengas Y traiga información Es mucho dinero Y bueno Hay que hacerlo Como se puede Por hoy La idea nuestra Hasta ahora Es tratar De De Tener una comunión Con Con el resto De los deportistas Europeos Con los que se pueda Y bueno Y seguir capacitándonos Seguir aprendiendo Y seguir Con una mentalidad De Familiar ¿Está? Eso es lo que yo Eso es lo que yo Tenéis que Cuidar Más que Más que los puntos Exacto Exactamente Porque Sí 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 Yo es lo que me ha hecho A faltar hoy En España ¿Eh? Y a lo mejor Hasta en Europa No lo sé Tampoco Soy un experto En Europa Pero es que El SV Desde que Desde que yo Lo conozco Deja mucho Que desear Deja mucho Que desear En cuanto a los personajes Sí ¿Eh? Entonces Claro Eso trae Esos lodos Esos barros Trajeron estos lodos ¿No? Claro Las cosas Que se hacen mal Pues al final Aparecen No aparecen Ese año No aparecen Ese año Pero si no Aparecen después Bien Una Una pregunta Para los que están Escuchando ¿Alguien quiere Preguntarle Algo técnico Sobre la parte De protección La parte De seguir Con la parte De disciplina O de rastro Sebastián Es un libro Abierto Y tiene muy claro Y ganas De De enseñarlo El punto es Que yo Quiero recién Eh Eh Salir A correr Con mi perro A trotar O sea siempre Los perros que he tenido Lo acostumbro A correr Conmigo Eh Pero ahora Que tengo más Conocimiento Que cuando era Más joven Tengo Una duda En cuanto A dónde Lo posiciono Al momento De correr Porque he escuchado Que muchos Dicen No Corre Que corre A tu derecha Porque El FUS Él lo tiene que asociar Que es a tu izquierda Y va a competir Pero yo pensando Cómo el perro Porque a veces uno Se tiene que meter En la cabeza El perro ¿Qué pasa Si Entro Entro a cancha O estoy entrenando FUS Y no hay pelota Y él va acá FUS Y no hay pelota FUS Y no hay pelota O no hay comida Él puede decir Ah bueno Será por la derecha Entonces Porque como salgo A correr Todos los días Por la derecha Será este el FUS O correr No creo que haya No creo que Ellos saben diferenciar Las situaciones Pero vamos Yo es que Lo que veo Es que Ir a correr Con un perro En una posición Lo veo No Pero no No que corra Técnicamente Mirando hacia arriba O sea Relajada La correa Pero Vamos a ver Desde toda la vida Por ejemplo Los perros Han ido En la bicicleta A la izquierda Pero yo siempre He visto al perro A la izquierda No sé Es que no le veo Sí Por eso dije Parece estúpido Sí Sí No No Pero Sí Que tiene esa inquietud Pero yo no le veo Ellos saben Ellos diferencian Mucho mejor De lo que pensamos En las situaciones Ellos saben Cuando Cuando está En la pista Cuando O sea Por ejemplo Yo Hace Mucho tiempo Pues que No digo Las palabras En la vida Normal ¿No? Pero es que Tampoco 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 Le veo No lo digo Porque alguien Me lo dijo Y digo Tienes razón Pues le digo Siéntate Y si te Para la prueba Pero Ellos saben Cuando es la prueba Y cuando no O deben De saberlo Gracias Al condicionamiento Que le hemos ido Enseñando A lo largo De su vida ¿No? No sé No No le veo El problema Gracias Bueno ¿Cómo estamos ahí? ¿Alguien quiere preguntar Algo más? Hola Daniel ¿Me escuchas? Vamos Hola Daniel Te saluda de Ecuador Con Rodolfo Bravo Hola Rodolfo ¿Cómo estás? Hola maestro Muy buenas tardes Un gusto Saludarle Y aprender un poquito De usted Tenía una También soy aficionado Un poco Al pastor alemán Entonces Sabemos que Nuestro medio En el En el mundo pastoreo De Ecuador En el En el tema Deporte De trabajo O de competición De alto nivel Es súper bajo Comparación De otros países Pero Nos gusta Y Nos sentimos Orgullosos Por esta noble raza Se picó el bicho ¿No? Y algún día Querer llegar también En lo más alto Que es el anhelo Especialmente mío Entonces La pregunta Iba al caso De Usted hablaba Que yo también Comparto mucho Trabajo perro De belleza Pero comparto Mucho también En entrenar O practicar El perro A partir de De los 15 meses En adelante Mi pregunta Era La agresividad Usted la hace A partir De qué edad Y Cuánto tiempo Mete manga Durante la semana Durante la semana O sea Supongamos que Hacemos agresividad Dos Tres días A la semana En esa ¿Agresividad te refieres A practicar defensa O al distinto De agresión Distinto O sea Defensa Claro Distinto de agresión Vale Vale Sí porque Generalmente No sé si yo estoy equivocado Pero yo generalmente Trabajo Cuatro días Lo que es Agresividad purita Sin manga Sin mordida Y una vez A la semana Mordida Viendo cómo va Evolucionando Vale No sé Hay Hay Todos Como dicen Por aquí Todos los caminos Llevan a Roma ¿No? Yo veo Yo no sé Nunca Alguna ocasión Pero nunca Nunca he Hecho Defensa Sin acabar Sin Sablo alguna Y sobre todo Cuando con perros jóvenes Las primeras sesiones Hacer algo de De Si te refieres A agresión A hacer una situación Que el perro ladra Y el 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 Generalmente Yo trabajo mucho En mesa Hasta 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 que el perro Demuestre por sí solo Su agresividad Natal Se puede decir Pura Entonces A eso me refería Cada qué tiempo Usted mete manga Yo Es lo que te iba a decir Que salvo Alguna Alguna sesión Al principio Para que el perro Crezca Viendo que Que el malhechor Se va En situación Natural y tal Yo después Siempre Procuro Meter Los dos Instintos En la misma sesión Trabajar la defensa El perro crece En defensa Yo siempre empiezo Excluyendo al perro Así Trabajar la defensa El perro crece En defensa Le huyo Y después cambio A presa Y muerde Y se va Con su presa Nunca No todos juntos El perro se confirma En defensa Echándome Y después Hago una pasadita En presa Muerde Y a casa Y hasta el día siguiente Muy amable Gracias Muy bien Bueno ¿Cómo estamos Sebastián? Bueno Pues Muy Cómodo Muy cómodo Sí Muy cómodo Y no sé Cuánto tiempo llevamos La verdad No tengo reloj Y nos faltan 20 minutos Escasos 20 minutos Y terminamos Así que El que quiera Una pregunta Para el maestro Sebastián Maestro Sebastián ¿Cómo usted Trabaja el AUS? El AUS Sí El AUS Muy importante De hecho Yo cuando viene Alguien a casa A hacer defensa Antes Quiero verlo Jugar con la pelota Y que su perro Suelte la pelota A la orden Pero tiene que saber El AUS Antes de Pero saberlo De verdad Antes de entrar En defensa Si el perro Sabe el AUS Lo tiene claro Pues Con mucha calma ¿No? Las primeras AUS Es un poco De collar De collar De puas Pero no Pom 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 Molestias Hasta que suelta Y eso sí En el momento Que hace AUS Instinto por parte De figurante Y vuelve a morder Pero el Ester No puede aprender El AUS En la defensa Tiene que saber El AUS Permítame presentarme Maestro La verdad Que no me he presentado Yo soy Milenio Ramos De Perú ¿Sí? Soy de Perú Ajá Muy bien Cuando ven a Perú Con todo gusto Para recibirlo acá A ver si A ver si No hay el salto Del charco Visite machuticho Nada más Nada Ahí está Ahí bajito Ahí Ahí costará respirar ¿No? Javier Decime Daniel El muchacho Que comentaba recién El tema De la Que lo ponía en agresión Lo ponía en agresión Sobre mesa Sí Me quedó la duda ahí No por lo que explicó Acá el caballero Sino por Lo que decía el pibe ¿Cómo confirma La agresión? Si No le pone manga A ver No sé Un perro puede Puede No debe Debe confirmar Su agresión Su instinto de defensa Vamos a ver Tenemos que tener claro El instinto de defensa Tiene dos vertientes O la evitación O la agresión ¿No? Nosotros queremos Que el perro Use La agresión En el instinto de defensa Y la única manera De confirmar El instinto de defensa Es con las distancias Claro No hay otra Es que aquí hay un Para mí Una mala información Muy grande Y por eso Muy poca gente Construye los perros A mi gusto ¿No? Y estoy hablando De las primeras mordidas Los primeros ataques Que son definitivos Yo cada vez veo Más vídeos De mezclarlo todo El perro está en agresión Y de pronto aparece O sea Se Se machaca El perro en agresión Hoy en día Se está Tendiendo mucho A perros muy jóvenes Ponerlos como locos En agresión Y de pronto aparece La presa Yo no soy Yo eso no lo hago Nunca Para mí El perro Crece Y se confirma En defensa Haciendo huir Al Al Con la distancia Aumentando Aumentando Y reduciendo distancia Y después Cambiamos Y pasamos De lado Y el perro Cambia a presa Y muerde En presa Y después Entra El señal Del perro A cambiar De presa A agresión Pero las primeras Mordidas Para mí Son Confirmar La defensa Con la distancia Y después Que muerda Y se vaya Claro Es distanciamiento Social Y después Ya hacemos Un trabajo Más directo Y tú Tú puedes Lo que decía Este hombre De Ecuador Que ha llamado Antes Es que Supongo que es eso ¿No? Que tú puedes Hacer crecer A un perro En defensa Pues como Simplemente Con el adiestramiento De vaya O sea Que el perro Te ladra Y tú te vas Y te pierdes Ya ha ganado Ya está confirmado Claro Y ese perro Va a llegar Un momento Que se va a sentir Muy fuerte O va a llegar Un momento Que Que si tú No lo has hecho Bien Cuando traspases Una distancia Crítica Se va a ir Él ¿No? Claro Confirmar En defensa Es Irse Y él Ya está Ya está Más que confirmado El más chulo Del barrio Claro Perfecto Perfecto Bueno ¿Quién falta acá? Álvaro Daniel ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos Álvaro? Te vi que no hiciste Una pregunta hoy No, no, no Estuve escuchando Estuve con gente Pero bueno Estuve escuchando Así que Estaba muy interesante Alguna pregunta Sí Escuché algo Del La 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 Ahora No sé si lo habrá comentado Habrá Dicho algo Sobre el tema De la velocidad Del perro En rastro ¿Cómo maneja El tema De las velocidades En rastro Un perro Y puede aportarle Algo sobre eso Sí También lo dijo Helmut Ahí cuando habló De esto Pero bueno La mayoría De las veces Si trabajan bien Ellos solos Aprenden A Aprenden A El ritmo Que necesitan Para hacer una pista Grande Ellos solos Lo explico Sí Yo Desde hace muchos años Trabajo con arnés Muchos años Con el arnés De rastro Diseñado por Helmut Reiser Una de las De las bases Es esa ¿No? Porque Si un perro Tiene mucha pulsión Y de joven Va muy rápido Yo Para empezar Con el arnés No No voy al ritmo Que él quiere Él va tirando Bueno Y yo voy Al ritmo Que yo quiero ¿Qué pasa? Que él tira Pero se cansa Y cuando se cansa Tiene que descansar Y a mí no me importa Que descanse Creo Creo Que esto Otra vez Quiero decir No pasa nada El problema Es que hay Muchísima Desinformación Es El salto Cualitativo En el rastro Es cuando Te das cuenta De que el movimiento No es importante Lo importante La nariz Un perro Tiene mucha pulsión Va muy rápido Ya Hemos quitado Mucha comida Y Hace 50 o 60 Pasos Sin comida Y va Que va Tirando De un trineo Bueno Yo voy Aguantando ¿Qué pasa? Que Así va a durar Poco Se va a cansar Casi seguro Que va a aflojar El soro Y si no Se va a cansar Y va a acabar Roto Borracho Bueno Le dice Ale chico Calma Hombre Calma Descansa un poco Unos segundos Vuelve a empezar Y es solo Yo Hace muchos años Hacíamos Colina Hasta enseñarle A andar despacio En la calle Para que luego Supiera la orden Del espacio Al final No vale para nada Al final Yo A mi lo que me ha resultado Me da Es que ellos Ahí tienen 100 metros de recta Hazla Y hazla bien Tú no te pases Pisadas Tira todo lo que quieras Que yo te Te llevo A un ritmo Normal No voy corriendo Detrás tuyo Y no te pases Las pisadas Por favor Venga Tira Y él solo va a aprender Y ahora mismo El perro que estoy Construyendo ahora Que es la primera temporada De rastro Ahora Bueno Era Yo empecé a pensar Este no va a aflojar Pero sí Ya Ya aflojado Es importante Cuando ya saben Para el ritmo También es muy importante Cuando ya saben Rastrear Meterlo en sitios Que no vean Ahí también Ayuda mucho A reducir el ritmo Pues cuando ellos Van viendo Tiran mucho Pero cuando de pronto Se encuentran en un sitio Que no ven Salen tirando Y de pronto Están perdidos Y dicen Hostia Espera 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 un momento Pero vaya Sobre todo Ellos 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 Aprenden A regular Con la experiencia Pues claro Una resta De 200 Pasos Y después De otra resta De 200 Pasos No hay perro Que la aguante Tirando Tirando Y usando la nariz Tirando Solo sí Pero tirando Y usando la nariz No hay perro Que la aguante Llega un momento Que los ves rotos Cuando está roto Pues ahí Transmitirle calma Y vuelta a empezar Calma Y vuelta a empezar Eso es mi Lo último Que yo hago Desde hace muchos años No te oigo Daniel Vale Vale Sí Lo oigo Ahora lo escucho Maestro Otra vez Henry Cerrato De Colombia Perdón Otra vez Henry Cerrato De Colombia Ah Dime Dime Bueno Serían dos Preguntas Una relacionada Con el rastro ¿Cómo son Tus pisadas Al inicio Cuando le estás empezando A enseñar al perro Hay gente que Prácticamente Ara el piso Sí Hay otros Que hacen una pisada Más suave Otros hacen una pisada Normal ¿Con cuál Te sientes más cómodo Para iniciar un perro En el rastro? Pero para ¿Te refieres Al piso O a la longitud A la distancia Entre pisadas? Al piso Ah Hombre Yo para iniciar Para iniciar un perro Los primeros rastros Quiero Lo más fácil posible ¿No? Que se vea la pisada Y que haya humedad Sí, sí Pero en cuanto Inicio Yo vivo En una zona Bastante árida De España ¿No? Entonces Por ejemplo Este año Hemos tenido Un año De lluvia Ahora ya Está acabando La temporada De lluvia ¿No? Muy bueno ¿Y por qué Digo esto? Porque Cuando el perro Ya sabe Me gusta mucho Rastrear Donde Donde no vea Donde haya una buena Estoy hablando Con perros jóvenes ¿No? Donde haya Unas muy buenas Condiciones olfativas Pero que no pueda usar O que use la vista Lo mínimo posible ¿No? Pero para iniciar Siempre Con las máximas condiciones O sea Pisadas En sitios Fáciles Con humedad Que se vea la pisada Y separadas O sea Separadas Quiero decir Andar Al mismo paso Que va Con la misma distancia Que va a haber luego Al trazar una pista No sé si Si te queda Alguna duda más Me decías Que tenías Dos preguntas Esa sería La primera Bueno La segunda Ya es más De protección Sí Y es como Tu criterio A la hora De evaluar La protección Y ver La agresividad Del perro En ese ejercicio Es muy Es muy Es que es tan 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 Relativo Yo te digo Mi criterio Mi criterio El mío Es que primero veo Al perro Y después La técnica En protección Sobre todo Cuidado En las tres disciplinas Pero claro Desgraciadamente Y por eso Estoy de acuerdo Con la forma De juzgar De Helmut No de Helmut Del RSV 2000 Desgraciadamente Cada vez Cada vez Han ido proliferando Mal Los jueces Reglamentistas Y Y se ha premiado Menos Al perro Yo lo primero Que Claro No podemos La balanza Está ahí ¿No? No podemos A un Perrazo Que no esté Adiestrado Darle punto Eso es imposible Tiene que tener Cierta técnica ¿No? Eso tiene que tener Tiene que cumplir Con el reglamento De la prueba Pero Siempre prima Para mí Cuando cojo la libreta Siempre prima La calidad del perro Siempre Pero yo te puedo contar Una anécdota Para que veas A dónde A dónde Por qué hemos llegado A dónde hemos llegado Año 2008 Yo tenía Una hembra Súper Súper Hembra Pero súper Súper Que se llamaba Es que me acuerdo Hasta del nombre Walter Hoffman No he dicho 2008 Es año 98 Es que me confundo El caso es que Este hombre Me juzga la perra Y me da 93 puntos Yo creía que había Hago alguno más Pero me da 93 puntos Pero es que En cuanto acaba la tanda Me gusta Él a mí Para decirme Que qué hembra Que no había visto Otra cosa Que si iba a ser Camara Bueno Enamorado de la perra Por completo Acaba el campeonato Y yo estaba Clasificado en el equipo Y entonces Este hombre Iba a jugar La defensa En el campeonato De la US Y nos Quiso dar Unos contextos Para A los que Nos habíamos Clasificado Pues bien Llega Y nos comenta Cada perro Con las hojas De juicio El trabajo Entonces Llega A mí Y otra vez La perra La La loba más Vale Pero Empieza con el enfrentamiento Y ladrido Que había sido potente Pero Al ser llamada FUS La perra Se sienta En el Talón En el pie Del guía En vez de Coger la postura Se queda adelantada Dos puntos menos Eso a mí me pareció Y me sigue pareciendo Una Aberración Convertir Un ejercicio De un Super perro Por Diez centímetros De un excelente A un bueno Pues con estos Barros Tenemos Con esos Lodos Tenemos Estos Barros Al revés Eso es lo que nos pasa Lo primero que hay que juzgar Un juez Bueno Es la calidad Del perro Claro Vuelvo a decir No puede Darle cien A un perro Que no está Adiestrado Pero cuando Hay un Un enfrentamiento Y ladrido De verdad Con una agresión Con una constancia Con una cadencia Pues ya Los detalles técnicos Tienes que verlos menos ¿Me explico? Sí señor Muchísimas gracias Cinco minutos Para que se vaya Sebastián Sergio Hoy no hablaste Sergio No Daniel Daniel Álvaro Álvaro Quiero preguntarle Cuando él Se refiere Al tema Del rastro Que el perro No ve Por ejemplo Si puede ser Pastura alta O ¿A qué se refiere Con que el perro No vea La huella Pues eso A un pasto Que no esté Muy alto Pues claro Si estamos hablando De hierba alta El perro ve Yo no veo Pero él sí ve Ah O sea Entonces Sería Entonces Sería al revés Por ejemplo Por ejemplo Un pasto Que no esté Muy alto Si no pisan Muy fuerte Ahí No queda Nada a la vista O sea Muy fuerte Ah Ok 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 Hay una buena Si hay humedad Hay una buena Condición de olfativa Pero el perro No puede usar Su vista Para ver Por donde Hemos pisado Entonces Tiene que aplicar La nariz Más Bien Gracias En la noche Perdón En la noche En la noche Se puede En el ejemplo anterior De que el perro no vea Entonces se puede marcar De noche Si pero Hay un problema Que para entrenar bien Yo tengo que saber Por donde va la pista Si no lo estoy Entrenando mal Aquí Yo he oído De hecho la compré Pero no la he puesto en marcha Igual lo hago Este verano Aquí ahora Te hablo Por si Por daros la idea Hay gente Que está trabajando Con una y unas mallas Que tapan la vista Que se usan Para Para clínica Para que el perro se calme Las venden ya hechas Yo la compré en Amazon Y es algo Que le pones al perro En los ojos Y casi lo ve No le tapan la luz Pero no ve Y puede ser Una buena opción Para entrenar Cuando no tienes Campos Húmedos Que no Pues igual Estoy con ganas De probarlo Yo la compré Y la verdad Es que no la he puesto Pero puede ser Una buena opción Porque claro El perro Si ve Le cuesta más Meter la nariz Ahí está La disciplina De rastro O sea Hay algo Que le hemos dicho Que es Muy difícil Hacer 100 En una pista fácil Si está bien jugado Parece un contrasentido Pero no lo es Si es verdad Parece fácil a veces Para nosotros Que lo está viendo Sí, sí Pero vamos a ver 100 es Para que tú Veas a un perro 600 pasos No dejarse una huella Por pisar Que eso es hacer 100 Porque si Si vas andando Por encima del rastro Y lo vas viendo Pues no es 100 Hacer 100 En una pista fácil Es muy difícil Sí Claro Por eso el rastro Es que el rastro No es No es jugar La capacidad Opativa del perro Sino jugar La disciplina Que ha sido capaz De asignar Para usar Esa capacidad Perfecto Bueno, quedé una pregunta Aquí Una pregunta Sebastián Sí Sergio Espinoza De Argentina Dime Antes de un campeonato Antes de un campeonato ¿Cuántas veces Entrena el rastro Por semana? Yo tiendo Cada vez más A A dejarme de tontería Vamos A ver A no hacer Nada raro Antes de un campeonato Sino Tener al perro Perfectamente Entrenado Y trabajado Para que el campeonato Sea O sea Esto que estoy hablando Es muy difícil De De aceptar Y de asimilar Pero Yo no cambio No debo De cambiar Mis hábitos Porque Es el campeonato Si no es que No tengo el perro Preparado Para ir al campeonato ¿Me explico? Yo cada vez Yo cada vez Cada vez Lo he visto más Por supuesto He pasado Por 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 hacer La mayoría De las cosas Que hacemos Antes del campeonato De la gran prueba Es para convencernos A nosotros mismos No conseguimos nada Con el perro Lo explico O sea Yo te puedo contar Una anécdota Con mi primer perro Cuando hice Cuando fui a la bus Y hice 13 Excelente Que eso Era Buen bombaje Yo tenía La manía De Antes del rastro Hacerle Una Restita De 15 o 20 metros Con comida Antes de De salir A pista A competir En esos años Aún nos llevaban Con autobús Llego allí Me meten en el autobús Me bajo Las bolas Usted primero Vale Arrastrear Mira Me temblaban las piernas Yo no había podido Hacer mi pistita Con mi perro Y tenía que salir Pues el perro Hizo lo mismo Hizo un pedazo De rastro 95 puntos En un sitio Que habían suspendido Mucha gente Pero el perro No ha hecho A faltar La pista Que echaba yo A faltar Los 10 metritos De rastro Con comida Quiero decir Que Cuanto menos Condicionantes Uses Para salir A competir Mejor te va a ir Estoy seguro Bueno Muchas gracias Sebastián Nada Bueno gente Ya cumplimos El horario Espero que lo hayan Disfrutado Disfrutado A Sebastián Y que no le haya Quedado nada Nada pendiente Y si quedó algo pendiente Y tenemos que charlarlo En el grupo Y Sebastián Está en el grupo Nuestro Así que De rcb España Así que pueden hablar Con él directamente Cualquier cosa Aquí estamos Sebastián Muchísimas gracias Venga A ver si se arregla Todo esto un poco Y volvemos A vernos En persona En carne y hueso Bueno esperemos Esperemos Chao Sebastián Dale Chao Chao Hasta luego Sebastián Muchísimas gracias Hasta luego A vosotros